¿Qué es el fortalecimiento de la oficina migratoria? Para garantizar que estos niños en nuestro país van a tener las oportunidades de mejores condiciones y oportunidades de vida. Sabemos que es una situación difícil que atraviesan muchos de ellos, pero queremos estar ahí como gobierno para apoyarle y para proporcionarle las oportunidades dentro de nuestra nación. También estamos iniciando una campaña mediática importante para dar a conocer a los padres y madres y a todos los hondureños en general de los peligros que implica enviar a un menor en esta ruta migratoria que puede significar muchas veces que estos niños pierdan la vida o sean víctimas de muchos delitos y muchos abusos. Así que estamos trabajando muy firmemente en este tema. Es una prioridad número uno del presidente Hernández que desde el día que asumió y tomó posesión del gobierno hace cinco meses determinó que el tema migratorio iba a estar en uno de los temas más importantes para nuestra nación. Bueno, la verdad es que no pude evitar que mi corazón se rompiera en muchos pedazos cuando vi a estos niños. Cuando vi en ellos la tristeza, la angustia, la preocupación, la desesperanza de verse solos. Muchos de ellos iban tal vez acompañados de un hermano mayor y de repente están separados o iban con alguien que los iba llevando y están separados. Y eso es terrible. Es terrible escuchar las historias que ellos cuentan de cómo algunos coyotes los tuvieron retenidos por varios días, que los golpeaban, que no les daban de comer y que pues ha sido un trauma para ellos. Muchos nos decían queremos regresarnos a Honduras, queremos estar con nuestras familias. Muchas madres que tuvimos la oportunidad de entrevistar con niños pequeños en brazos y nos dijeron si hubiéramos sabido lo que significaba este viaje jamás hubiéramos arriesgado a nuestros hijos y nos hubiéramos arriesgado nosotros. Es una situación difícil, es una crisis humanitaria de enormes proporciones y aquí el llamado es a que todos los países nos unamos, tanto los países de Centroamérica. El papel que juega México es fundamental en ayudar a estos migrantes, igualmente acá en Estados Unidos para garantizarles a ellos la mejor atención dentro de lo que significa esta crisis y por supuesto velar siempre por el interés superior de los niños.